No de tema, señores, hay que tomar en consideración, señores, esa respuesta contundente que tuvo el presidente Luis Abinader Corona ante el pueblo de Cambita Garavito en San Cristóbal por la situación que se ha dado en torno a la muerte del narcotraficante Kiko Laquema. Señores, es penoso, muy, muy penoso de que tú digas que tú vas a apoyar, de que te sientes sin control, te sientes sin que nadie te esté cuidando porque simple y llanamente pues hayan matado a una persona que no tenía que estar en esa sociedad por el daño que le había hecho, no solamente a niñas, sino a muchísimas mujeres. Pero me sorprende mucho del por qué las personas de Cambita Garavito se sienten desprotegidas, me sorprende mucho de verdad, porque si alguien que supuestamente hacía tanto por ti, que supuestamente decía que Cambita Garavito y todos sus municipios eran suyos, entonces tú no eras importante para ella. Y una persona acusada de tantos homicidios, de robos, de secuestros, de sicariatos, de microtráfico de droga, de cobros compulsivos, de extorsión, de tráfico de armas, de invasión y entre todo eso también de lavado de activos, no es una persona que haya que tenerle ningún tipo de consideración. Pero sobre todo, señores, esa persona que supuestamente, según la información que ha dado el Ministerio Público, pues mandaba a buscar menores de edad. Entre ellas, pues, se pudo corroborar en el momento de su asesinato que andaba con una menor de edad y para colmo, su pareja y embarazada. Entonces, eso te deja a ti claro que cuántas mujeres no pasaron por esa situación o cuántas señoritas, cuántas adolescentes, cuántas vírgenes no pasaron por la mano de Kiko Laquema. Cuántas que tal vez tuvieron que ser entregadas por sus madres o por sus familiares por algún tipo de propuestas que le hayan hecho o en su defecto de obligación con él o también, en lo peor de los casos, por algún tipo de amenaza que hayan recibido. Ante toda esta situación que se da, señores, es sumamente importante ver lo que dice la sociedad y cómo lo dice la sociedad. Porque, bien lo dijo el Presidente, aquí el monopolio solamente lo puede tener el gobierno con la seguridad. El monopolio de la seguridad solamente lo puede tener el gobierno y yo estoy de acuerdo con él. A mí no me digan que un ciudadano común está protegiendo, pero protegiéndolo bajo qué consecuencias o bajo cuáles circunstancias. Entonces, ante esta situación, señores, es importante que la población se ponga aquí el dedo en la conciencia, señores, y que se pongan a pensar si esas madres que hoy tal vez sus familiares o sus hijas fueron violadas por Kiko Laquema o fueron utilizadas sexualmente, piensan como la minoría de Cambita Garabito. Así mismo también como lo expresó el Presidente. Yo me uno a ese comentario del Presidente y de verdad que cuando son personas así, de verdad que no están haciendo nada. Y que haya terminado así, pues fue porque no estaba bien escrito su vida en el libro de la vida. Así es que ojo, familia, que nuestra sociedad está como está, que los antivalores de aquí del país se han puesto como están por personas como esa. Por personas como esa, como lo era Kiko Laquema cuando estaba en vida. Así es que ojo con esto, porque tenemos que cambiar la sociedad, pero cambiarla para mejor. Para que nuestros hijos tengan en el futuro, en el presente, señores, y en el hoy, puedan disfrutar de un país libre, pero sobre todo de personas así como esa. Así es que vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve. Amén.